Están acabando con el orgullo de los productores, de que muchos de ellos apenas salen a completando para ir a pescar con los combustibles porque están re caros. La primera vez que fui presidente municipal 2012-2015, Mario Fabio Ventrones era diputado federal, presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, y teníamos una bancada importante de los diputados del PAN, ahí hicimos el equipo, hicimos el equipo con el gobernador y los diputados del PAN, y nos fuimos con este señor a México, Ebolán, pasenle, paisanos, hicimos el planteamiento, y ni se imaginan qué pasó, en los tres años nos bajó 300 millones de pesos para Guatabamo. Lo más importante es que los quitaron, los quitaron el subsidio al diésel, y todavía quieren que esto continúe y hacer segundos pisos, pues segundos pisos solamente con la desvergüenza de haber fallado. En esta elección tenemos que decir un ya basta, hay que poner orden, hay que cumplir, hay que cumplir con lo que se promete.